Vecinas y vecinos de Benito Juárez, para esta temporada hemos iniciado el operativo Blindaje Navideño, que estará funcionando a partir de hoy y hasta el último minuto del 7 de enero. Queremos inhibir fundamentalmente cuatro tipos de delito, robo a casa habitación, robo a cuentaviente, robo a negocio con violencia y robo a transeúnte. Pero sobre todo queremos ayudarte a cuidar tu dinero. Si eres vecino y vas a retirar tu aguinaldo o a realizar un depósito en el banco, o si eres empresario y quieres trasladar la nómina o el aguinaldo de tus empleados, te vamos a acompañar dentro del perímetro de la Alcaldía de Benito Juárez. Solo llámanos, agendamos y te acompañará de principio a fin el equipo de proximidad de Blindar Benito Juárez en nuestras patrullas. Aprovecho la oportunidad para decirte felices fiestas en compañía de tus seres queridos y que tengas la tranquilidad de que nosotros aquí seguiremos trabajando por tu seguridad. Aprovecho la oportunidad para decirte felices y que te acompañará de el equipo de proximidad de la Alcaldía de Benito Juárez. Gracias.